El Universo nos ha fascinado desde siempre. Hemos querido dar respuesta a sus grandes misterios. Hemos mirado a las estrellas para orientarnos en nuestros viajes. Fenómenos astronómicos como el día, la noche, el mes lunar, han determinado por completo nuestra forma de vida. Han sido la base de los primeros calendarios. Al cielo hemos mirado porque hemos pensado que podíamos predecir nuestro futuro. A partir de la posición aparente de los planetas en las constelaciones del Zodíaco, hemos creído ser capaces de definir métodos de oráculo basados en cartas astrales, en horóscopos, para adelantarnos a los aconteceres de la Tierra. En la bóveda estrellada hemos colocado héroes, ninfas, animales, criaturas mitológicas. En esas constelaciones hemos plasmado nuestras ansias, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Perseo, Andrómeda, Hércules, Cassiopeia, son reflejos antiquísimos de esas culturas que trataban de dar respuesta a los misterios de la naturaleza, del cosmos, a través de los mitos. Como si de un lienzo estrellado se tratara, son las proyecciones del imaginario colectivo de culturas antiguas. El universo nos ha inspirado grandes preguntas a las que hemos querido responder, como por ejemplo, ¿es el universo finito, infinito? ¿Qué forma tiene? ¿Tuvo un principio? ¿Tendrá un final? ¿O es eterno? ¿Qué lugar ocupa la Tierra en el cosmos? ¿Estamos solos en el universo? ¿O hay vida más allá de la Tierra? A estas preguntas nos hemos aproximado desde la mitología, la filosofía, la religión, la ciencia. Nuestra interpretación del cosmos, nuestro conocimiento sobre el firmamento, ha quedado plasmado en el arte, que ha funcionado como un vehículo importantísimo de conservación, de transmisión y de transformación de esos conocimientos. Vamos a realizar un recorrido por una selección de obras del Museo Nacional del Prado para reconstruir fragmentos de la historia del pensamiento acerca del cosmos. La riqueza y la diversidad de estas colecciones nos permiten hacer esta aproximación con una mirada diferente, la mirada de la ciencia, para poder reconstruir esa forma en la que hemos interpretado, entendido y transformado el universo. Los primeros filósofos de la naturaleza trataron de responder estas grandes preguntas sobre el universo aplicando la razón, la observación, la experiencia. Intentaron despojar nuestra mirada de quimeras y leyendas. Entre estos filósofos se encuentran grandes nombres como Aristóteles, Ptolomeo y, de manera indirecta, Euclides. Podemos poner cara a estos grandes pensadores de la historia de la astronomía en la obra de Giovanni d'Alponte, realizada hacia 1435. Son las siete artes liberales. Preside la escena la astronomía, que señala con la mano derecha al cielo y en la izquierda sostiene una esfera armilar. La acompaña a las otras seis artes liberales. Cada una de ellas va de la mano de un personaje célebre en esa disciplina. A los pies de la astronomía se encuentra Ptolomeo, que en sus manos tiene su gran obra, el Almagesto. Dirige su mirada hacia el matemático Euclides, que acompaña la geometría. En la parte izquierda de la obra podemos ver a Aristóteles, que va de la mano de la dialéctica. En el siglo IV a.C., Aristóteles propuso un modelo del cosmos que permanecería prácticamente intacto en Europa durante casi dos mil años. Propuso un cosmos esférico, ocupado en su centro por una tierra también esférica e inmóvil. Todo, el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas, gira alrededor de la Tierra en esferas separadas. Ese cosmos está dividido en dos ámbitos. El ámbito de lo celeste, el ámbito supralunar, donde todo es puro y perfecto. Ahí se hallan la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas. Por debajo está el ámbito de lo terrestre, el ámbito del ser humano, donde todo es corrupto y cambiante. En el siglo II d.C., Ptolomeo reforzó y renovó este modelo del cosmos. Fijémonos, por ejemplo, en la obra de Fernando Gallego, Cristo bendiciendo. La realizó en los últimos años del siglo XV. Vemos a Cristo en su trono, nos bendice con la mano derecha. En la izquierda sostiene una esfera de cristal, es el cosmos. En el centro encierra una esfera más pequeña, que es la Tierra. Vemos un pequeño cuerpo brillante, que podría ser la Luna, quizá el Sol. Se ha interpretado también que los débiles arcos luminosos que podemos ver en la superficie de esa esfera del cosmos, podrían hacer alusión al movimiento de los planetas alrededor de la Tierra. Es el modelo tolemaico, el modelo de esa Tierra inmóvil, en el centro, con todo girando a su alrededor, que pervivía desde tiempos de Ptolomeo. Fernando Gallego fue también el artista que realizó el bellísimo mural El cielo de Salamanca, que fue realizado en la bóveda de la Biblioteca Antigua de la Universidad de Salamanca. Hoy se conserva apenas un tercio. Probablemente fue realizado para enseñar Astrología y Astronomía. Hoy se pueden apreciar varias constelaciones, el Sol y Mercurio. Fernando Gallego se informó gracias a los eruditos de la Cátedra de Astronomía y Astrología que se había creado hacia 1460 en la Universidad de Salamanca. Mostró ese cosmos que aún se aceptaba en su época a finales del siglo XV. Aunque es un efecto de una ilusión, a nosotros nos da la sensación de que todo gira en torno a nosotros, el Sol, la Luna, las estrellas. Era un cosmos que también fue aceptado por las distintas religiones, incluida la cristiana. La Iglesia Católica consideró que estaba acorde con las Sagradas Escrituras. Pues en la Biblia podemos leer varios pasajes donde se puede interpretar de manera literal que la Tierra ocupa inmóvil el centro del universo. A principios del siglo XVII todo cambió de manera radical. Se inventa el telescopio en 1608. Su uso prolifera como la pólvora por las principales ciudades europeas. Es un artilugio que permite acercar lo que está lejos. El gran astrónomo italiano Galileo Galilei lo utiliza en 1609 por primera vez para comenzar un estudio sistemático del cosmos. Lo que vio cambió por completo nuestra percepción, nuestro conocimiento sobre el universo. La Tierra se desplaza del centro del cosmos, se pone en movimiento en torno al Sol. Fue un cosmos que fue rechazado frontalmente por los muchos ortodoxos de la cosmovisión aristotélica, del cosmos geocéntrico de Ptolomeo. Eran muchos siglos de tradición de un conocimiento sobre el universo que además era acorde con lo que veíamos. La Iglesia Católica lo rechazó también de manera frontal, pues consideraba que iba en contra de las Sagradas Escrituras. Afirmaba que lo que se decía en la Biblia era falso. En 1633, Galileo Galilei fue sometido a un juicio por un tribunal de la Inquisición. Se le obligó a abjurar de sus ideas, renunciar a las ideas de este nuevo cosmos para luego quedar en arresto domiciliario el resto de su vida. Mentes brillantes como la de Galileo demostraron que la realidad física del cosmos era así. El Sol ocupa el centro y todo se mueve a su alrededor. A pesar de la censura, no había marcha atrás. En esos mismos años, la Luna perdió su pureza. Como elemento de ese mundo supralunar, de ese mundo celestial, había sido considerada como un cuerpo perfecto, puro e inmutable durante prácticamente 2.000 años. Cuando en 1609, Galileo apuntó su telescopio para observar nuestro satélite, se dio cuenta de que no es perfecta, que tiene montañas, tiene valles, tiene relieve. Al mismo tiempo que se debatía en esos primeros años, décadas del siglo XVII, la naturaleza pura o impura de la Luna, los artistas pintaban docenas, cientos de lunas. Europa vive una época muy turbulenta. El protestantismo está avanzando con mucha fuerza en los países del norte. Para contrarrestar este avance, la Iglesia católica pone en marcha una estrategia que incluye la promoción de cultos católicos como el culto a la Inmaculada Concepción. España y en concreto Sevilla se convierten en un foco inmaculista importantísimo. De esta manera proliferan de manera muy importante las representaciones de la Inmaculada. Pacheco, Zurbarán, Rubens, Murillo, Velázquez, muchos artistas pintaron Inmaculadas. Un gran signo apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol, coronada de estrellas con los pies sobre la Luna. Este pasaje del Apocalipsis de la Biblia fue utilizado para representar a la Inmaculada Concepción. De esta manera la Luna es un elemento común a todas las Inmaculadas. Pero esa Luna que pintaron los artistas era siempre perfecta, Inmaculada, como la Virgen. El Museo Nacional del Prado conserva una colección magnífica de todas aquellas Inmaculadas. Todos pintaron lunas perfectas, todos menos Rubens. Rubens está al tanto de los avances del conocimiento sobre el cosmos. Ese nuevo universo revelado por el telescopio es un contemporáneo de Galileo. Vemos en esta obra a la Virgen, iluminada por el Sol, coronada de estrellas, con los pies sobre la Luna. Esa Luna está cerca de la fase nueva, apenas vemos un arco muy delgadito iluminado, si bien apreciamos todo el globo. Es una Luna opaca, tosca, imperfecta. Está representando la Luna del telescopio, que ahora ha perdido su pureza y que nos indica, nos enseña que la división del cosmos en ese mundo supralunar y en este mundo sublunar hay que descartarla. La Tierra es como la Luna, la Luna es como la Tierra, todo es lo mismo. Hubo otros resultados que se consiguieron con ese escrutinio del cosmos, con el telescopio por Galileo y que quedaron plasmados en la obra de Rubens y de otros artistas. Podemos fijarnos en Saturno devorando a un hijo, realizado también por Rubens, hacia 1638. Recordemos, Galileo Galilei había empezado el estudio del cosmos en 1609, apenas unos 30 años antes. Vemos al dios Saturno devorando a un hijo. Trata de impedir que se cumpla la profecía, según la cual uno de sus hijos varones le destronaría como el rey de todos los dioses. En la parte superior vemos una estrella triple. Rubens está representando el planeta Saturno, tal y como Galileo Galilei lo había visto unos años antes a través del telescopio. Así lo describió. Veo una estrella triple, la del centro más brillante que las dos laterales que apenas se tocan. Galileo Galilei había descubierto los anillos de Saturno, si bien lo rudimentario de su telescopio no le permitió distinguir esa estructura. Hubo que esperar varias décadas hasta que el astrónomo holandés Christian Huygens, con un telescopio más potente, se dio cuenta de que, de hecho, Saturno tiene un anillo. ¿Qué es la Vía Láctea? Podremos distinguir una banda difusa y blanquecina que cruza la bóveda celeste de lado a lado. Es la Vía Láctea. Es un objeto del firmamento que también los antiguos quisieron entender y a los que se le dieron distintas explicaciones desde distintos puntos de vista. En esta obra de Rubens vemos cómo en esa mitología greco-romana se explicaba el origen de la Vía Láctea. Juno es la protagonista de esta obra que va en un carro rastrado por pavos reales. Detrás está Júpiter escondido que la contempla. Júpiter ha tenido un hijo bastardo con una mujer mortal. Para que tenga naturaleza divina, su hijo debe alimentarse de la leche de una diosa. Júpiter hace que lleven a su regazo a ese hijo bastardo Hércules para que se alimente de la leche de Juno. Ella despierta sobresaltada y al retirarse el chorro de leche sale disparado. Así se formó la Vía Láctea según este mito. Si nos fijamos con detalle en la leche, veremos que se resuelve en puntitos brillantes que parecen estrellas. Así Rubens haría alusión al resultado que consiguió Galileo a través del telescopio cuando lo apuntó a esa banda difusa de la Vía Láctea. Mirar a donde mirara se resolvía en multitud de estrellas que el ojo no podía separar. Fue una idea que entre los siglos V y IV a.C. había sido ya propuesta por el filósofo Demócrito, pero que cayó en el olvido. Unos dos mil años después, Galileo da una realidad física a esa interpretación de Demócrito. Rubens reúne en esta obra las dos visiones que, separadas dos mil años, trataron de explicar la Vía Láctea. Por un lado, el mito. Por otro lado, la ciencia más avanzada durante su época. El universo ha seguido cambiando y ha cambiado porque nosotros lo hemos mirado, lo hemos interpretado de manera diferente a medida que la ciencia y la tecnología han ido avanzando. Es un cosmos donde ya no hay un centro, un lugar privilegiado. Ni el Sol ni la Tierra ocupan un lugar prioritario. Sabemos hoy que el Sol es tan solo una estrella más entre los miles de millones de estrellas que hay en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Que es una galaxia más entre los miles de millones de galaxias que hay en el universo. El cosmos se seguirá transformando, seguirá habiendo artistas que se inspiren, se fascinen con estos misterios del universo. La ciencia y el arte seguirán cruzando miradas de estas maneras sutiles, a veces imperceptibles, dejando así constancia de cómo nuestras reflexiones, nuestro conocimiento sobre el universo, han ido cambiando a lo largo de los siglos. La ciencia y el arte seguirán cruzando miradas de estas maneras. La ciencia y el arte seguirán cruzando miradas de estas maneras.